... Luego de la última movilización que realizaron en Parque Lezama, los trabajadores de la Secretaría de Integración Social Urbana realizan una radio abierta para reclamar la reincorporación de las 10 trabajadoras despedidas el 12 de enero. Bueno, esa movilización fue muy masiva y en ese sentido también queremos agradecer a los habitantes de la 31 que se acercaron también a ustedes por transmitir lo que viene pasando. En esa reunión nosotros, como siempre, apelamos al diálogo, a poder tener una instancia para resolver esto y para reincorporar a nuestras compañeras. Lamentablemente no se pudo dar esa reunión porque la subsecretaria no quiso hablar. Nos la encontramos en un pasillo casi escapándose y le planteamos la necesidad de poder resolver esto en una mesa de diálogo como se resuelven los conflictos de la ciudad de Buenos Aires. Pese a que la respuesta de la Secretaría de Integración Social Urbana no es la esperada, los vecinos continúan informándose sobre esta problemática de los trabajadores del portal. Mi nombre es Celia Mónica Pané, yo vivo en La Manzana 14, casa 38, barrio Chino. ¿Cómo se enteró del conflicto de los trabajadores? ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, la verdad que, bueno, pasé y justo vi, pero esto se ve, se está viendo hace dos días ya. ¿Cómo sigue este reclamo de los trabajadores del portal? Apelando a alguna otra instancia de diálogo, en este caso sería con Diego Fernández, nos están convocando a una reunión en el día de mañana. Lo lamentable es que sigan con una posición tan firme, simplemente nos ofrecen dos meses más de cobro, pero no nos ofrecen la reincorporación de nuestras compañeras, que es por lo que venimos peleando. Es importante que apoyen a los trabajadores por la urbanización del barrio.